¿Sí? Listo, muy buenos días, campeones, campeones. He escuchado sus bellas, hermosas y melodiosas voces. Y ¿saben quién se nos está salvando? El Martín Vega. Él no ha cantado. Y el Alan Chiluisa que está en ingreso y sale, pero el Alan Chiluisa tenía permiso, sino que ingresó para ver el trabajo. Ahora, listo entonces, chicos. ¿Cómo le dije? Si canto yo, cantan todos. Así que todos me activan ahorita los micrófonos. Activa micrófonos toditos. Y vamos. Se va a acordar cuando era niño. Y vamos a cantar las gotas de lluvia a la una. Ustedes me dijeron, usted falta de cantar. Así que ahora todos cantan conmigo. Aquí tal vez no se la sabe la mayoría. Dijimos usted. No me lo sé. No sabe veré mucho. Ningún que no se sabe la mayoría. ¿Listos? A la una, a las dos y a las tres. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo. De chocolate. No. Me encantaría estar así. Ahora la boca. Ahora solo las niñas. Vamos. Solo las niñas. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate. de caramelo. Me encantaría estar ahí. Me encantaría estar ahí. Ahora solo los niños. Si las gotas de lluvia fueran algodón y azúcar. Me encantaría estar ahí. Solo el Mauro tiene nota. Nadie más activó micrófono de los niños. ¡Ganaron las niñas! ¡Eh! ¡Eh! Punto extra para las niñas. ¿Qué pasó, Christopher? ¿Por qué no activaste el micrófono? Le dejaron... El profe no recordaba la canción. No se acordaba la canción. No recordaba. Verán que ustedes están en noveno y ya no se acuerdan canciones infantiles. No lo puedo creer. Vamos, chicos. Esta semana no vamos a tener deber de obra literaria hasta el día de la evaluación. ¡Ele, Emilia! ¡Uh! ¿Sabe por qué no va a tener? A ver, ayúdeme. ¿Por qué no va a tener deberes? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Cuántas lecturas todavía le falta por hacer? ¿Qué trabajamos la semana anterior? A ver, acuérdese. ¿Qué trabajamos la semana anterior? Ese coso raro de... que teníamos en trabajo. Ese coso raro, dice. Se llaman padlets, cosos raros. A ver, entonces, vamos. Teníamos que llenar los padlets, ¿no es cierto? Y teníamos hasta qué fecha para llenar los padlets. ¿Hasta qué fecha teníamos para llenar los padlets? ¿Alguien se acuerda? A la una... ¿Quién se acuerda hasta el lunes? Hasta el lunes. Es... hasta el lunes. Oigan, ¿ustedes en qué baile andan? Con razón los papás andan preocupados por el padlet. ¿En el mismo día? Ya tenían que llenar el mismo día, ¿no es cierto? Y ese día mismo tenía que tomar la captura de pantalla. Tenía que tomar la captura de pantalla. ¿Y a dónde debía subir? A Educai. Muy bien. Esa era la tarea de ese día, ¿no es cierto? Entonces hay papitos que dice, que a Tita le ha puesto uno a mi hijo en la tarea. Claro que le puse uno, pues, y no ve que solo ha subido el trabajo al padlet. Y no... y no ha subido la tarea al Educai. Mire, aquí tengo los padlets ya llenos, ¿sí? Dígales, por favor, a los papitos. La preocupación de los papitos de los padlets, me decían, es que mi hija ya participó, pero no aparece. Alguien le ha borrado. Entonces dígale a los papitos si por ahí hubo algún pequeño travieso, aunque ya de este curso me pidió disculpas una mamita que había ingresado mal y había borrado. Pero usted tiene su participación, ¿en dónde? ¿En dónde tiene su participación? En el Educai, ¿no es cierto? Entonces yo ahí afirmo si es que usted hizo o no hizo el padlet. Entonces, yo ahorita ya les veo con cara de susto, me olvidé de hacer mi trabajo en el pad. Entonces, hágalo porque hoy los cierro. Hoy los cierro a los padlets, por favor. Y luego de eso yo ya reviso quién nomás ha editado y cómo le ha editado y quiénes fueron los traviesitos que borraron la participación de cuatro compañeritos. ¿Sí? Hasta el día de la evaluación, usted tiene para llenar los talleres de los cuatro grupos a los cuales ustedes no pertenecían. Entonces, por eso no hay hoy deberes. ¿Sí? El día de hoy vamos entonces a trabajar. Katy, ¿cómo va a sacar? Le faltan todavía tres notas. El día de hoy, el último cuento que trabajamos fue El Príncipe Malvado. Y abra, por favor, todos el libro. Abra, por favor, el libro. En la página número 46. ¿Listo? Llegamos a un punto y avanza el siguiente estudiante en la lista. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que voy a tomar en este momento? ¿Qué voy a tomar en este momento? Lectura. Lectura, ¿no es cierto? Como no tiene tareas hasta dentro de tres semanas, no va a tener tareas hasta dentro de tres semanas, entonces voy a dedicarme a tomar la lectura, por favor. Los estudiantes que ya han terminado de llenar los talleres de los otros cuentos, felicitaciones. Siga subiendo al portafolio. Sí, siga subiendo al portafolio. Acuérdese que todos los talleres deben estar subidos al portafolio. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Yo, Katy, le quería preguntar en qué página había dicho. Página 46. No se olvide, subrayo, subrayo el título, resalto palabras nuevas, encierro personajes. Como hoy ustedes se portaron chéveres con lo de las canciones infantiles. Dime, Mary. Perdón que le interrumpa, hay que hacer todos los talleres hasta la 46. Hasta la 49, Mary. Pero, ¿hasta cuándo tiene que presentar esos talleres? ¿Hasta cuándo deben estar hechos? ¿Hasta el final del parcial? Hasta el día de la evaluación. Yo ingreso al portafolio un día antes. Si usted no los tiene subidos, no da evaluación. No da evaluación. Así que verá que está con tiempo. Estas semanas no va a tener deberes. Vamos entonces, chicos. ¿Cuándo se viene la evaluación, dicen? Al final del parcial, Mary. Revisen tu carátula y vele qué día es el último día que se acabe el parcial. Sí, entonces, esa semana es la última semana. Dime, Camila. Una pregunta. ¿En qué página era que dijo que íbamos a leer? La 46. Gracias. Como ustedes se portaron chéveres conmigo, chicos, tomen cuenta, tomen cuenta, por favor, que yo va a haber un momento en que le voy a hacer parar y le voy a decir, alza el libro y déjeme ver qué palabras ha resaltado, qué palabras ha encerrado. Entonces, póndrase pilas, ¿de acuerdo? Vamos entonces. Empiezo la lectura. La mariposa Hans Christian Andersen. La mariposa quería casarse y naturalmente quería elegir entre las flores una que fuese bonita y dulce. Las observaba todas modestamente y sentadas sobre sus tallos, calladas como doncellos, pero había tantas para escoger que resultaba un problema. Avance, por favor, estudiante Ayala Gabriela. No le buscaban a la mariposa las dificultades, por lo que se decidió a volar hacia la margarita. Dice ese qué puede predecir la suerte y para conseguirlo se hace de esta manera. Se le arrancan los pétalos uno a uno y se le hace cada vez una pregunta referente a la persona madre. Ay, 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 no más. Llego a un punto y avanzo, dije Gaby, gracias. Siga, ¿quién sigue después de la lista? Avance. Me ama de corazón, finge, me ama un poco, me ama mucho, no me ama, y así sucesivamente. La mariposa, pues... Ay, no más Martín, solo llegue a un punto, por favor. ¿Quién sigue? Castillo, Isaac. Castillo, Isaac, a la una. Segunda participación sobre ocho. No te escuchamos, Castillo, Isaac. Tienes prendido el micrófono, pero no te escucho. Ahí te escuchamos. Sigue, Isaac, por favor, con la lectura. No, no te escuchamos, Isaac. Arregla, por favor, el audio para poder seguir. Avance, por favor, siguiente estudiante. La mariposa, pues, fue a pedir a la margarita que le predijera su suerte, pero no mordió los pétalos. Los besó uno tras otro, creyendo que esto complacería a la adivinadora. Avance, ¿quién sí? Sigue, Emily, por favor, porque Lalan no está. Ya. Dulce Margarita empezó a decir. Eres la más sabia comadre entre todos los flores. Puedes decirla buena aventura. Dime, ¿qué haré? Elegiré esta o aquella. En cuanto me digas a cuál puedo pretender, volaré hacia ella y empezaré a cortejarla. Pero la margarita no le contestó una palabra. Le disgustó que la llamase comadre. Sonaba como si se dirigiese a una vieja cuando ella era todavía joven y soltera. Repitió la pregunta, ¿por qué segunda vez, por tercera vez? Y como no consiguió sacar la margarita una sola palabra, renunció y se marchó volando para activar su asunto. Era el comienzo de la primavera. Abundaban los casuntos y los azatones. Realmente son encantadoras, exclamó la mariposa. Son como lindas escolares, pero demasiado jóvenes. Como muchos jóvenes, prefería a las muchachas mayores, por lo tanto, voló hacia las anemonas, pero éstas le parecieron de excesiva timidez. Las violetas eran demasiado soñadoras, los tulipanes muy amantes de la ostentación, las flores de limonero muy pequeñas y apegadas a la familia. Las flores de manzano tenían ciertamente la apariencia de rosas, pero se abría un día y al siguiente, si suplaba el viento, se desahogaban. La unión con una de ellas sería demasiado breve, en verdad. Cristina, ¿qué pasó? La que más le gustaba era el guisante de olor, roja y blanca, linda, viva. Esa flor pertenecía a la clase de las muchachas caseras de Wendell, y sin embargo, aptas para la cocina. Se disponía ya a hacerle proposiciones cuando observó a su lado una vaina de guisantes que colgaba con una flor seca al extremo. ¿Quién es esta? preguntó. Mi hermana, dijo la flor. Dios mío, exclamó la mariposa, pensar que tú algún día serás como ella. Horrorizada, huyó volando, ya que la había sido advertida a tiempo. La madre selva se colgaba sobre la cerca, advirtió que sus caras eran largas y amarillentas. No, aquello no era su gusto, pero, ¿qué es lo que era de su gusto? Pasó la primavera, pasó el verano y llegó el otoño. Las mariposas no se habían decidido aún. Ahora las flores lucían soberbios y hermosos vestidos, pero, ¿de qué les servían? Habían perdido la frescura y fragancia de la juventud. Y cuando uno va envejeciendo, la fragancia es algo tan precioso para el corazón. no puede decirse que las dahlias y las malvas tenían ningún perfume peculiar, así, pues, buscó a una hierbabuena. Elian avanza. No es exactamente una flor, más bien todo, ella es flor, es fragante desde las raíces al extremo de los tallos. Cada una de sus hojas tiene aroma, si me decidiré por ella. Finalmente, pues, empezó a ser el amor, pero la hierbabuena permanecía rígida y silenciosa. Por fin replicó, amistad, si quieres, pero nada más. Soy vieja y tú también. Podemos muy bien vivir el uno para el otro, pero casarlos no. No hagamos el tonto a nuestra edad. Ariel Macías, siga con la lectura. Hasta que Ariel se conecte nuevamente porque no sé dónde está el Ariel. Siga Minga, por favor. Aquí la mariposa no llegó nunca a encontrar el amor. Lo había estado buscando durante demasiado tiempo, lo cual es un error. Por lo tanto, se quedó en el número de los solteros. El otoño finalizaba ventoso y húmedo. El frío recorría con un soplo las espaldas de los pobres viejos sauces temblorosos. En un tiempo así no es agradable volar al aire libre con vestidos de verano, helándose de pies a cabeza, pero... Ay, no más Camila, gracias. Siga aquí. Pero a la mariposa se le evitó esta incomodidad. Vueló casualmente al interior de una habitación donde ardía un fuego y la atmósfera era tibia, como en verano. Allí podía vivir, pero vivir simplemente no basta, suspiró. Para vivir se necesita el sol, la libertad y una florecilla. Entonces voló hacia los crueltales de una ventana por dirigir una última mirada a las flores. Un poquito más, por favor, Arianna. Allí fue advertida, admirada, capturada y atravesada con un alfiler para ser colocada luego en una colección de curiosidades. no se podía hacer nada más por ella. Francis. Francis. ¿Quién sigue después de Francis, chicos? Se quedó Francis. Bueno, ahora estoy sobre un tallo como las flores. Observo la mariposa. No resulta precisamente agradable. Es casi como estar casado, pero esta una tan fuertemente sujetó. Se consoló con nuestra reflexión. Triste con su solemnidad, dijeron las flores, que vivían en macetas dentro de la habitación. No, no se puede confiar mucho en las palabras de las flores, que crecen en macetas en sola mariposa. Tienen demasiado trato con los hombres. Lee algo más, por favor, Emily, porque la Emilia, no sé por qué se cortó, porque se quedó en la mitad de la frase. Porque ahí había un punto. Ay, pero no ves que era un punto seguido, chistosita. Dale, por favor, lee por favor el vocabulario Emily Sarmiento. Vocabulario, predigiera, anuncio un hecho futuro por intuición, suposición, adivinación, etcétera. ¿Leo lo de abajo también? Sí. Anemona, planta de tallo horizontal, subterráneo, hojas, perenes, hojas perenes. Gracias, hasta ahí nomás, por favor. Listo, vamos chicos con el taller, entonces ayúdeme por favor si es tan amable con el taller y vamos a empezar a contestar el taller si es tan amable. ¿Listo? ¿Quién sigue? Creo que seguía Dana Satama. Avance, estudiante Satama. Aprende leyendo, comprensión literal. ¿Qué quería ser la mariposa? Verá que es una pregunta, no es una oración. ¿Qué quería ser la mariposa? Y le faltó el número uno. Vamos, ¿qué quería hacer la mariposa? Pasarse. Estar cerca de las flores. Estar cerca de las flores. Avance, por favor, la siguiente. ¿A quién le toca la lectura? Por favor, Sevilla de Avella. ¿Cuál es la característica de Margarita? ¿Cuál es la característica? Dos. ¿Cuál es la característica de Margarita? ¿Cuál era la característica de Margarita? ¿Qué le predecía la suerte a las mariposas? No solo a las mariposas, sino que, ¿quién ha cogido una margarita y la ha deshojado? Todavía no, digan. Ah, pero de pequeñitos les veían a los papás que sean eso y ustedes también. Vamos, ¿quién sigue? Se engañaron ni. ¿No está se engañaron ni? No, no está se engañaron ni. Hazme acuerdo, se ingresó se engañaron ni, ¿no es cierto? Sí, sí cantó también se engañaron y listo. Torres Mauro, siga. ¿Por qué se disgustó la margarita? Se olvidó de decir el numeral. ¿Por qué se disgustó la margarita? Vamos, ayude, ¿por qué se disgustó la margarita? Le llamó comadre. Pues, porque le llamó comadre. Siguiente pregunta, dale, estudiante Vallejo. Cuatro, ¿qué característica qué caracteriza a las anemonas? ¿Qué caracteriza a las anemonas? Eran muy tímidas. Eran muy tímidas, muy bien, vamos, Martín, pega. No está el estudiante Vega tampoco, vamos, avance, estudiante Villarreal. Ya, cinco, ¿cuál le gustó a la mariposa la mariposa? ¿Cuál le gustó a la mariposa? mariposa? La buena. ¿Con quién andaba peleando la mariposa? A ver, con la señora Margarita, pues. Y por último, lea, por favor, la última pregunta, estudiante Zuletán. comprensión inferencial uno, ¿a qué conclusión llegas del por qué la mariposa fue hacia la margarita? ¿A qué conclusión? Avance, avance. Para disculparse. que le dé suerte. ¿A qué, a qué? Para que le dé suerte. ¿A qué? ¿Por qué la mariposa se fue hacia donde la margarita? A ver, usted, usted, o sea, no dice que leen el libro, ¿por qué? Permítame un ratito, déjeme un minutito.